esta es la imagen final amigos de sin mentiras que está dejando el presidente del país de las hamburguesas una vez más un tropiezo a su salida como pueden ver ustedes ya su regreso al país del norte luego de cumplir una gira de dos días polonia y el territorio del títere comeliante eso fue en el aeropuerto de chopin de varsovia se estaba dirigiendo pues ya de vuelta hacia su lugar de origen y un país que se está bueno ardiendo prácticamente con una ola de explosiones en distintas fábricas y además de escarrilamiento de trenes muy importante pero más allá de esto de los problemas internos que nos tiene y bastante bien gordo está el hecho de que se fue con las tablas en la cabeza no pudo conseguir nada importante nada de peso ni siquiera lo de los ovnis ya la gente ya la gente le creyó ni siquiera las amenazas a china china está más fuerte que nunca las relación con la federación dijeron que estaban bastante bien más fuerte que una roca y además de ello el intento de tratar de persuadir a la federación de que no se saliera del tratado de armas nucleares no tuvo efecto no tuvo efecto y esto es otra derrota ahora están llamando a la federación para tratar de dialogar y para tratar de empalmar pero ya es definitivo porque si ellos están diciendo como lo dijo recientemente medvede que quieren la derrota de la federación bueno está bien medvede dijo que si quieren la derrota de rusia entonces podríamos nosotros utilizar cualquier tipo de armas cualquier tipo de herramientas incluidas las nucleares vamos a dejarlo hasta aquí espero comentarios muchas gracias será hasta la próxima